El volcán San Cristóbal en Chinandega registró explosión de gases y cenizas la tarde de este viernes. El material expulsado por el coloso no representa riesgo para la población, según Ineter. El departamento de Chinandega reportó actividad volcánica. Esta tarde de viernes, una impresionante columna de gases y cenizas se elevó hasta 300 metros sobre el cráter del volcán San Cristóbal. Las cenizas se esparcieron según la orientación del viento hacia el noreste del departamento chinandegano sin causar mayores daños en las comunidades que quedan en los alrededores de las faldas del coloso. Lugareños reportaron una explosión a eso de las 3 de la tarde con 13 minutos, mientras el Ineter confirmó que esta expulsión de material responde a un proceso natural de desgasificación del coloso debido a las recientes lluvias. Autoridades del Comupred y del Codepred se encuentran vigilantes, aunque Ineter ubicó la explosión en una categoría baja. La columna de humo pudo ser apreciada desde distintas zonas aledañas al volcán y desde municipios del sur, como Chichigalpa o del norte, en Somotillo. La alcaldía de Chinandega dijo en la red social Facebook que Ineter mantiene vigilancia sobre este fenómeno natural. Ayer jueves, autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo habrían anunciado el reto extremo del volcán San Cristóbal, que invita a escaladores a subir este coloso, que es el más alto de Nicaragua, con 1.745 metros. La actividad podría ser suspendida o reprogramada, pero las autoridades todavía no se han referido oficialmente al volcán.